El peor dolor de la raza humana Y que jamás volvieron De primera vista me emocioné Una reacción muy rápida Pasando los días la quería más Como una hija Toda la familia la quería La adoraba La amaba Incluyéndome En el caso mío yo atendía todas las cosas a veces Turnándome con mi hermana Que jamás le faltara nada Especialmente amor Las vueltas que da la vida El rumbo que suele tomar esa ruleta No saber qué pasará Tan solo caminar recto Sin saber qué futuro te espera Primer año Jamás teníamos a una mascota Que durara tanto Era su primer cumpleaños Nuestro primer año juntos La más querida de la casa Siempre recibiéndonos con esa sonrisa Y moviendo la colita Al llegar de la casa Segundo año De nuevo que emoción Sentir que estamos viviendo Sus primeros dos años Nuestro amor hacia ella Jamás cambió Crecía junto como ella lo hacía Su mecedora La que convirtió como su modesta Cama para dormir Sin faltar su favorito lugar Abajo de la puerta principal Tercer año Tres años con ella En serio No lo puedo creer Pero las esperas Y las distracciones lastiman Pues Una enfermedad muy mala Sería quien entraría a la casa Reclamando la vida de nuestra Lola Y sí Ganó El 28 de junio Como en cualquier otro día de felicidad Mi padre sería Quien llegaría a la casa Después de un duro trabajo a volar Acariciando a la Lolita Con todo el amor Como siempre lo hacíamos Y sería él Con quien daría Su última despedida En la tarde Como el día normal Abrimos la puerta Para ir a comprar La sorpresa que nos encontramos Lola estaría acostada Mirando fijamente la puerta Nuestros esfuerzos Serían inútiles Puesto que lo que desearíamos Que no pasara pasó Lola retornaría con el señor Mi linda Lola Jamás te olvidaré Siempre recordaré Este triste momento Cuando te cargué Te grité tu nombre Más de tres veces Con las esperanzas De que reanimaras Jamás me quitaré de mi mente Cuando te cargué Esperando que esto fuese un juego Mi linda Lola Ese día sería el último momento Que te vería Todos nosotros te extrañamos Pero a la vez Estamos contentos Porque ya no sufrirás más Me duele tu partida Pero he de aceptarla Aunque el día a día Y todo lo que me rodee Lo complique Te quiero Y jamás me arrepiento De ponerte Lola Descansa en paz Mi Lola 30 de mayo de 2016 28 de junio de 2018 Gracias por ser parte de mi vida Gracias por ser parte de nuestra vida Descansa en paz Lola